...dure en Nicarrasco hace 15 días. Número 3, hembra. Es una hembra, sí. Una hembrita. Vamos a decirle a la gente que si abandonaste a alguno de estos perritos y te estás arrepintiendo en este momento, te quedes tranquilo porque nadie te va a preguntar nada, ¿eh? Vení a buscarlo, que suena la sirena, que se produzca el reencuentro y te lo llevas a tu casa. ¡Cincho! Viste lo que hizo, ¿no? ¿Qué hizo? Se paró el hombre y ella se paró también. Muy bien. Ah, que está bien. Muy bien. Pero en realidad es al revés. Chincho me dijo Chincho. Chincho. Me mezcló Chincho. Me saqué el brode porque María es sumisa y obediente. Ah, ¿y eso dijo? Sí. Y gracias, gracias a Chincho por lo que dijo el libro. Ay, ¿qué dijo? Dijo que es un libro laxante porque te cagás de risa. ¡No! Eso no lo dijo. ¡Qué ordinario! Es mi palabra contra la tuya. Ah, es cierto. A ver, mirá lo que hay acá. Ay, ya llegaron los gatitos para adoptar. Mirá. Ahí hay otro. Mirá lo que hay acá. ¿Estás adoptado? Un lindo gatito, Piringundín, como te gusta. Mirá. Y cuando me dicen, no puedo tener perro porque no tengo lugar, ¿eh? Podés tener un gatito. Claro. Es ideal. Y acá es mucho tener un gatito. Se queda solo perfecto. Acá ya hay una adopción, ¿eh? ¿Adoptar? Se lo lleva, ¿no? No. Estamos siendo pedidos. ¿Sí? Fue un pedido. ¿Y cómo? ¿Tiene nombre? No, no. ¿Todavía no? Fue como un delivery de gato. Sí, eso es. Ahí está. Adopción. Adopción. Muy bien. Adopción, adopción, adopción. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué te pasó? ¿Te perdiste? Sí. Ahí está este primero. ¿Qué pasa? Ese también, Ra. Yo he perdido también. Muchos, ¿eh? Está muy asustado por el tema de los cuetes, todas las cosas esas. Mirá. Mirá cómo está. Lo encontramos a... Por los cuetes, mirá cómo está. Está anoche, a las 8 de la noche en Lanús, en la estación Lanús. Dos cuetes. Dos cuetes. Mirálo. Muy buena. Estaba así pelado. Mirá, mirá. Estaba así, se ve que recién la habían pelado. Se escapó reciente. Tiene la cola como corte de león, ¿no? Tiene como pompón. Y en la punta, es toda negrita y en la punta blanquita. ¿Vos le pusiste el collocito? Sí, este es de mi perrito. Gente buena y mucha. Y mucha. Y mucha. Ahí está bueno. Si la perdiste, venía buscarla corriendo. No me hagas decir malas palabras. No, no, por favor. Como eso que dice el padre. Le dice, papá, ahí está la perra nuestra. Y un padre decía, primero comen, después el perro. No. Yo me libre y me guardo. Claro, no. Bueno, entonces, jovencita. Ayer a las 8 de la noche, en 25 de mayo, Hipólito Yrigoyen, en la estación Lanús. Venía buscarla. Y mirála bien cómo está. Te echá bolsa. Si viene la familia, vas a ver el cambio. Número 12. Hembra número 12. Qué lindos ojos que tenés. Dios mío. ¿Estás adoptada vos ya? ¿Estás adoptada? Ah. Porque acá damos toda una adopción. Sí, pero el combo, muchacho. Me he dado perros en combo. Claro. Nos trajo una señora que estaba sola. Sí. Y vino un señor y las adoptó a las dos. No, la cajita feliz, ¿no? Del portal. Un señor que hace dos años las adoptó a las dos. Una señora, la perra, están felices. Pero este señor la saca todos los días. ¿A pasear? ¿Con correas? ¿Ase a comer? ¿Ase a comer? Ah, muy bien, señor. Hola. El problema es que se le sube a la cámara, señora. Se le sube a la cámara. ¿Dónde la encontraste? Esta perrita apareció en Florida el día 13 de diciembre. A ver que se le vea la carita. La señora en su casa la tuvo 10 días y como le rompió una maceta la tiró a la calle. Lo que le rompió una maceta. Mirá que es feroz. Y bueno, y acá está. Te digo, ¿dónde está Molle? ¿Miguel Molle? ¿Anda por ahí? Miguel, Miguelito. ¿Miguel? Ahí viene. Ahí viene otro. Te digo porque rumba a mí me comió media casa. Sí. Me comió los zócalos de la puerta, la varilla. Es de cartera de mi señora, con el control remoto. ¿Tú? Zapatilla, campera. Sí. Ellos me explicaron, los muchachos, Miguel Molle me explicó que era desesperación, el susto. Y después se le pasó. Claro. Se le pasó. Número 7, hembra. Bueno, es muy cariñosa, es muy buena. Ahora en este momento está pensionada y si no aparecen los dueños la tenemos que dar en adopción. Sí, perfecto. Mirá que linda. Es una adopción. Tenés que tener fondo para que retoce. Claro. Tiene buenas costumbres. ¿Cuánto hace que no te revolcás por el suelo sin contarle el dicho? Por el suelo y hace mucho. Vos sos de campo. Claro. En el pasto. Cuando retozan. Sí. Rebolizan. Y los nenes hacen lo mismo. Mi cócara hace eso, así con la espalda. Bueno, ahora todas las señoras, en los últimos cinco minutos, nos vamos a retozar. Nos revolcamos todos con el suelo, dale. Nos vamos a un corte un ratito retozando. Espera, momentito. Esta cosa... Es un pantalón. ¿A dónde hay un perro? ¿Qué? Mirála. Mirála esta negrita. Esta negrita la encontré. Esta negrita es un manchón que hay. A ver. A ver si lo puede ver porque se ve algo negro. Vení, mamita, vení. Ahí está. Vení. Ah, está bien alimentada. Una negrita linda. A ver la garita. Rumbera. Tenéme un poquitito. Vení, gordita, vení. Ahí vamos a ver cuánto tiene. A ver. Y tendrá seis años, una cosa así. Les digo que Vanessa está de novia, pero igual no le duran los dos tipos porque va a bailar y quiere saberle la voz. Le levanta el labio superior a los hombres. Le levanta el labio superior a los hombres. Ahí venía, le levanta la voz que ya es muy grande para mí. A ver, reíte, le digo reíte. Ahí está, ¿eh? Linda, número... Número... Ocho. Hembra número ocho. Vení, Miguel, vení. Vení, Miguel. Vení, gorda. El encantador de perros y a lejos de venir el encantador de gatos. De gatos. De gatos. De conejos. Esta perra, no la quise usted porque le comió una maceta. Le dijo, ¿es grave eso? No, para nada. Recién inclusive estaba mordiendo algo acá. Lo estábamos viendo detrás de cámara, ¿sí? Y está continuamente tratando de morder algo. Eso tiene que ver con alguna angustia, con alguna ansiedad. Y el perro, cuando se siente de esa forma, lo que hace es o pozos o muerde, ¿sí? Perdón, que estaba hablando fuera de la cámara. Pozos o muerde.